que me suelten al primer toro tiene que salir el chat corriendo chino pero ese toro o demonio de tasmania ese es toro o demonio de tasmania mira el demonio de tasmania José Luis mira José Luis mira el demonio de tasmania para ti hijo bueno ya que en estos momentos José Luis Pauca no ha llegado no está llegando al circo no me digas que ya lo banquearon a José Luis si no puedo casquear se ha comprado su traje su traje se ha comprado quién la Carlota verdad Ricardo que va a salir la Carlota ahora claro la Carlota que te parece Chato va a ser el toro uno tiene que respetar a los chavos en su horario de llegada la hora de llegada claro te veo empeñoso a ver a ver ah no es otra cosa que le parece a usted señor Ricardo Miranda señor es el pasito de José sin comentarios sin comentarios que le parece a mi amigo Juan Cavallini como el acto de en el escenario es diferente a ver una chiquita una chiquita ya que José Luis un prensayo un prensayo un prensayo al toro al toro ¿qué le parece al señor Ricardo de notación? no te burles muy bien maestro me está gustando su trabajo este señor este señor lo bueno que tiene la actitud ahora sale de la puerta al toro y se lajea ahora sale el toro y se lajea yo sé que tú siempre eres empeñoso sale siempre la actitud pero cuando entras al escenario te lajeas a veces su maldición de chambro también tienes que soltarte mire este un traguito una chelita para que salga con fuerza un trago tiene cepado un polo negro un polo negro ahí nomás aparece se va a subir déjame tomar una foto para mandarla a José Luis ya se lo ha mandado al gordo para que ¿qué tal el compañero de trabajo? el nuevo compañero de trabajo espectacular bien el apoyo ¿qué tal le parece el compañero de trabajo o no? ¿qué le parece señor el compañero de trabajo el nuevo? ¿está bien o? espectacular espectacular de verdad un 10 ahora sale el escenario Ricardo y ¿dónde paras hoy? ¿dónde paras hoy? el señor va a estar en el editor ahora bueno le quitaron el puesto a José Luis ya ya es tarde mira ¿cómo va a llegar a la función? tarde Tienen que hablar con el chino Primero porque el señor va a salir El señor va a salir Primero tiene que hablar con el hombre A ver tu traje de quien Tu traje de quien para ver Tu traje de quien Tu traje de quien A ver Tu traje de quien Ya sabe ya que hoy día no va a trabajar Primera fusión no trabaja Porque hoy no es tarde Si, no escucha nada Pero sabe ya que está suspendido ahorita El primer auto Luis Está suspendido usted ¿Dónde está gritando? Pero hijo Todo ha venido tarde hoy día Ante el señor Cavalini La visita que ha venido es otro ¿Usted cree que en la orquesta también De José María Palacio También así es? Sí En una Pero Señor este chino ¿Va a trabajar el señor? Señor no lava su Mira No lava todo Está suspendido ¿no? Escúchame Llega tarde hijo Escúchame Déjame hablar La entrada es a las 4 de la tarde Ha llegado 7 de la noche ¿Dónde te voy a dar el respeto? Descuento Pechino Descuento ¿Su mochazo o no? Yo he comprado Ah no A ver El disfraz Allí te puede callar A ver el disfraz Pechino Vamos a ver Vamos a ver si le convence Al jefe Siempre lo tiene que convencer Ah no Mirá Pasé de qué Ah no Lo está convenciendo Ya cuando lo hace sonreír Ya por algo Mi talla mira Mi talla ¿Y la peluca? Ah está la peluquita Póntelo Póntelo Para ver Póntelo Para ver Cómo va a ser el acto Para una chiquita Creo que lo está convenciendo Creo No creo Ah no Ah no No Jato ¿Cómo está Barbie? Nos vemos a la playa Soy inocente Soy inocente Soy inocente Pero vuelve No No Póntelo Chato Chato Un amague Chato Hasta que por mi madre Si te creo Chato Una afeitada No más Te deje Chato Estás plantado Estaca Ya Chato A la hora Que lo sueltas A Chato Tienes que correr No te he Tienes que correr No te he Súbate No más Con Hala bien Que sí La chiquita Con Chato Está gordo Mira Cómo te vas a agitar Tan rápido Peón Pásame ahorita Está que lo joder Lo quieren avanzar Lo quieren avanzar A mi caso este cuchasuma va a ser pesado yo pensaba que si yo tiraba eso encima y lo acababa ya te voy a meterle un tatiqueto ya te voy a meterle un tatiqueto no lo estoy jodiendo va a correr sangre joder joder los jeje y vamos parche este es lo casi lo tienes en flor vas y vende ya airlines ya son dos veces pecho, ahora si parche ya, ahora si ya, no te jodiendo pecho mate, Dios ese espeso ese pega peor que la navia cholo